hola amigos qué tal miren aquí ya está listo nuestro tractor ahora vamos a ir a traer un arena arena al río para trabajos de construcción miren aquí está listo ya está listo con su pala con esta pala es con la que llenamos esta trail a la trailita la trailita es de volteo entonces vámonos vámonos a lo que nos truje chencha dicen por ahí miren no pueden faltar mi compañero aquí viene y salió vámonos vámonos sosa vámonos vámonos súbate 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 vámonos 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 súbate ella ya sabe miren ahí está mi perrita donde quiera nos acompaña es una pastora australiana una chulada de perra bien entendida ya está lista ella aquí vamos señores ya en camino a la arena ya casi vamos llenando miren esta arena verde pero no creció es que casi no llovió aquí en el estado de Zacatecas casi no, no nos llovió aquí va mi perrita a veces se fastidia de ir aquí arriba y se baja a caminar un rato pero así como se baja así se sube ella sola ella solita se sube más pega el brinco y vámonos para arriba es una pastora australiana muy buena para el ganado y buena para andar también tienen mucha energía es un perrito tienen mucha energía caminan mucho hacen sus actividades de arreo de ganado y como si nada, como si no se cansaran son muy buenos perritos para el campo, para ellos aquí vamos ya casi llegando al río llegamos aquí al río el Arenal, vamos a estacionarnos para cargar la arena miren aquí está la arena va a ser muy buena arenita a lo que se ve miren aquí es todo esto es donde vamos a cargar nuestra arena vamos a estacionarnos estamos acá vamos a ir! ae 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 Muy bien Ya desconectamos nuestra trailer Nuestro remolque Ahora vamos a cargar La arena Con esa pala que está ahí Esta palita Es trasera Entonces le da uno de reversa al tractor Carga su arena Y por Y aquí la basea En el remolque Miren Esta palanquita que está aquí Es la que activa La La pala para que suelte la arena La deje caer Entonces le estira uno la pala Y cae la arena Miren Si le estira uno Cae la La pala Y así Cae toda la arena aquí Ahorita van a ver Cómo se hace Miren 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos, ya acabamos de llenar el remolque. Miren, como pueden ver, aquí está ya la arenita, miren, ya está, ya lista para ir a descargar. Bien llena, nomás que como está mojada no puede cargar uno mucho la trailer, porque es muy pesada ya cuando está mojada. Pero ahí está, miren, en el banco donde la cargamos, es un banquito de arena muy bueno, pura arena de río. Del río El Arenal, aquí cerca es de Palmas Altas. Aquí estamos. Y pues vámonos. Ahí está mi perrita, miren, ya acabamos de descargar el viaje, miren. Así es como se hace. Ahorita está bien levantada la trailer. Ahí tiene su gato hidráulico. Va con sus mangueras y esas mangueras va al tractor. El tractor tiene una palanca allá donde la levanta con la misma transmisión del tractor. Y ahí está, miren, ahí está ya, este, la arena vaciada. Aquí es donde la venimos a traer. Ahorita la vamos a ver para adelante y ahí se va a quedar. Miren, miren amigos, aquí a esta palanca se le da para abajo y ahí empieza. Empieza a bajar el remolque hasta el estado normal. Miren, aquí está. Ya el montón de arena así queda. Llegamos al rancho. Y ahí está, un recorrido más o menos como de una hora o 30 minutos máximo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Se los traigo con mucho cariño y que lo disfruten mucho. Les agradezco a todos los que me han comentado ahí todas las muestras de cariño y gracias por todo. Espero que este canal siga creciendo más para que más gente lo mire. Y no olviden darle like y seguir mi canal. Y ese será algo más. Cuídense mucho. Un abrazo desde la distancia. Gracias. 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 Gracias.